Hola, soy Ángela Escribano Martínez. Estamos ya terminando este curso, terminando con esta última lección. Ojalá haya sido capaz de transmitiros lo que se hace desde el ámbito sanitario cuando tenemos alguna sospecha de violencia de género. Ojalá haya sido capaz de una manera diversa y de una manera variada y que lleguéis a comprender cómo es tan difícil poder detectarlo a primera vista y cómo la sociedad hemos incorporado estas situaciones de violencia de género de una manera tan sutil, ¿no? Como diría Bonino, estos micromachismos con los que vivimos, que los hemos hecho ya prácticamente parte de la sociedad. En esta última lección vamos a resumir todo lo que hemos visto en las ruedas del poder y de la igualdad. Es que refleja claramente por qué hemos llegado a que esta situación se viva y recepcionar nosotras eso en las consultas. La rueda del control y del poder que Duluth la acuñó de una manera muy inteligente nos va a describir cómo, qué diferente es poder desenvolvernos en una sociedad donde la rueda es de igualdad y donde es la rueda del poder. Cómo cambia tanto una sociedad donde la igualdad se manifiesta en la sociedad, en los hombres y mujeres y eso tiene una repercusión en la salud y en toda la sociedad, en la libertad, en la forma de vivir, en la forma de disfrutar, en el ocio, en todo lo que envuelve a nuestro día a día y cómo es la rueda del poder. Aquellas políticas y aquellas sociedades donde el poder es desigual entre hombres y mujeres, donde el acceso a la salud entre hombres y mujeres es distinta y donde el acceso al diagnóstico entre hombres y mujeres también es diferente. Vemos aquí en la rueda del poder y del control como el uso de las amenazas, por ejemplo, el abuso económico, el privilegio masculino. No hemos hablado, este curso es un poco complicado no veros la cara y no poder estar interactuando de cómo os sentís o cómo vivís esta situación, esta realidad donde las sociedades en las que vivimos no son igualitarias, donde todavía hay mucho machismo, donde ese machismo se transmite también a través de la cultura como acabamos de ver o a través de las situaciones que hemos normalizado, cómo ese privilegio masculino que sigue estando en muchas sociedades repercute directamente en la salud y sobre todo repercute en las situaciones de desigualdad que vivimos hombres y mujeres y mujeres y peor todavía la adolescente. Las adolescentes y los adolescentes que están aprendiendo a ser esos adultos y esas adultas en el futuro, en una sociedad del futuro incorporando todas estas situaciones de mucha normalidad. La manipulación de los niños y de las niñas. No vamos a hablar aquí de esa situación que existe, que es real, donde esos niños y esas niñas que viven esas situaciones, desde la separación, al divorcio, a las situaciones de agresión, luego nos dicen en nuestras consultas y tienen antecedentes de haber vivido estas situaciones de desigualdad. El aislamiento, cómo no. Mujeres que sufren violencia de género y que lo reconocen y lo dicen, no tienen entorno social. Muchas veces el agresor las aísla, las separa de sus amistades, de su familia, estando solas, son mucho más fáciles de controlar. Estando solas, es mucho más fácil decirles, no, esa situación no es normal, no es culpa tuya, ven y cuéntamelo. Y eso es un arma que utilizan en esta rueda de poder. El abuso emocional, el maltrato psicológico que hemos visto y que se determina y que va antes de cualquier tipo de maltrato, está visible en muchas de las mujeres que sufren violencia de género y que sufren luego problemas de salud. La intimidación, sabemos y en las adolescentes muchas veces lo decimos, tenemos que saber cuáles son esas señales que nos están diciendo que estamos intimidadas, que no somos libres para vestir, para salir, para decir, para beber. Todas estas situaciones tienen una repercusión luego en el poder de una sociedad que unos o unas, pero sobre todo unos, mandan sobre algunos y algunas. La rueda de poder, como aquí lo decía, aquí habla de violencia doméstica. Ya hemos hablado durante el curso que no iba yo a diferenciar violencia doméstica a violencia de género. Creo que os toca en otro curso y sobre todo porque el trabajo que se hace desde el ámbito sanitario no diferencia de una manera explícita la misma intervención se hace sobre violencia de género que sobre violencia doméstica. Lo único que pasa es que la repercusión es mucho mayor en la violencia de género y el cribado se hace sobre violencia de género. Pero estas ruedas que estamos viendo se han descrito desde el ámbito doméstico que muchas veces se confunde. Espero que durante el curso que vais a tener profesionales con más entidad que yo os deje claro que la diferencia importante que hay entre la violencia de género y la violencia doméstica. La rueda de la igualdad es una rueda a la que tenemos que aspirar, a la que tenemos que desear, con la que tenemos que querer convivir. Las sociedades donde igualdad entre hombres y mujeres es mayor, es más evidente, donde hay corresponsabilidad, donde hay conciliación, donde no hay techo de cristal, donde no hay una segregación laboral, donde no hay un ocio compartido, donde todo esto es más real, la violencia de género es menor y todo ello en la repercusión, que es el curso que nos ha tocado hoy estar desengranando, sobre la salud no tiene esa incidencia tan letal como suele tenerlo en aquellas sociedades donde la rueda de la igualdad no está como debería de estar. Esta es una rueda de la igualdad que ojalá tengamos y consigamos y podamos practicarla, que hará que las sociedades sean mejores, que los grados de violencia de género bajen, que los hombres y las mujeres sepamos cuáles son las señales y sepamos cortar con ellas y ni siquiera practicarlas, ya no solamente denunciarlas, es no llegar siquiera a vivirlas. Una rueda con una negociación justa, con una responsabilidad compartida, con una honestidad, con una confianza, con el respeto dentro de todas las formas de pensar y las formas de desenvolverse en una sociedad es a lo que aspiramos. Habiendo una rueda de igualdad es complicado que se proceda a la violencia y que tenga una repercusión social. Ya lo habíamos visto, pero me gusta volver a decirlo, con esto quiero acabar mi curso esperando que realmente os sea fructífero, que os pongáis en la piel de los y las sanitarias, que si alguna vez sois pacientes que sepáis cuál es el trabajo que hacen desde la sanidad, que ojalá no tengáis que tener que utilizar estos servicios, que hay que llegar mucho antes, que en las consultas sanitarias lo que se hace es intentar ver ese fracaso social, cómo se deriva, cómo se soluciona, cómo se trata, ojalá que lleguemos mucho más pronto, pero no hay que dejar de hacer, porque no hacer es permitir que la violencia continúe, hay que actuar, hay que hacerlo desde la seguridad, hay que saber cuáles son esas señales y bueno, yo me despido esperando que el curso os haya sido interesante, que yo os haya transmitido ese trabajo que se hace desde Sanidad, que veáis que desde la Consejería de Sanidad hay una implicación y que hay un material muy bueno, muy suculento para poder acceder a esas mujeres y que ojalá cada vez esos protocolos no tengan que ser tan necesarios. Muchísimas gracias y gracias por vuestra atención.